Hola a todos, soy Ángel, el día de hoy les traigo este maquillaje Este fue una inspiración en esas películas donde hay zombies que no son zombies Sino personas como infectadas, tipo las películas de exterminio Entonces bueno, más o menos eso es en lo que me inspiré Espero que les guste y los dejo con él paso a paso Voy a comenzar, voy a tomar un poco de mi látex líquido Y voy a aplicar una capa alrededor de mi rostro Ya que apliqué el látex por toda la cara lo voy a poner a secar Voy a utilizar una secadora para acelerar el proceso Una vez seco el látex voy a comenzar a romperlo Lo que quiero es que me queden como pequeños huequitos Ya que tengo el rostro así lleno de agujeros Voy a volver a tomar el látex Y con la esponja voy a pasarlo otra vez por todo el rostro Incluyendo la zona donde cubrí las heridas Y repito el procedimiento, este lo voy a repetir Unas tres veces aproximadamente Ya que apliqué mi tercer capa de látex Voy a sellar con polvo traslúcido Y voy a comenzar con el amarillo Primero voy a maquillar la mayoría del rostro Con este color amarillo Y voy a maquillar el rostro Y ahora todos los huecos que hice Los voy a maquillar con verde Ahora las ámpulas verdes les voy a poner Un poco de este rojo Y también combinado de este Entre esos dos voy a ir poniéndoles algunas Algunas las voy a ir dejando más verdosas Y así Entonces por ejemplo a algunas les voy a poner el más rojo Bueno ya que he maquillado los huecos con el dedo Voy a empezar como a dar toquecitos alrededor Como para difuminar por fuera lo rojo Como quiero darle mucha profundidad a las ámpulas Voy a tomar un pincel súper delgadito Y con el maquillaje negro voy a marcar justo los bordes Para darle más profundidad Ahora me voy a marcar las ojeras Voy a utilizar esta sombra roja primero Con un lápiz rojo me voy a delinear La línea de agua Voy a tomar un poco de esta sombra morada Para enfatizar las ojeras Y para finalizar este maquillaje Voy a aplicar un poco de gloss Que ya saben que me encanta el gloss para las heridas Entonces lo voy a aplicar en las ámpulas Y bueno eso es todo Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Espero sus deditos arriba Espero sus comentarios Si no están suscritos que se suscriban Recuerden que subo un video todos los jueves Y no olviden agregarme en Facebook Me encuentran como Angelomecup O facebook.com Diagonal Angelomecupartist O en Instagram como Arroba Angelomecupartist Y nos vemos en el siguiente Adiós